Oh, ya están aquí. En el video de hoy vamos a tener una jugada de revisión de VAR. Como saben, en PES 2021 o, bueno, en ningún juego hemos tenido la utilización del VAR en el videojuego. Así que les dejo la siguiente pregunta. ¿A ustedes les gustaría ver el VAR en algún videojuego de fútbol, ya sea en FIFA o en PES? Yo digo que sí, ¿no? Para ver ciertas jugadas como en la que veremos el día de hoy, que es que hay una jugada criminal que me hacen, que es que, en serio, vamos a utilizar el VAR. Además de que también vamos a ver la verdadera pasión de Gascoine. Si esa leyenda que nos regalaron, que yo la subí al máximo nivel y que es bastante buena a mi parecer, pues bueno, tiene otra pasión y hasta apareció en las noticias. Así que venga, vamos dentro del video. Pero antes te recuerdo que puedes darle aquí al botoncito de abajo que dice suscribirse, es un botoncito rojo. Y vamos, que si le das click se ve algo bastante bonito, ¿no? Si le das al pulgar arriba, oye, no me quejaría y la verdad es que me ayudaría bastante. Ahora sí, dentro video. Y bueno, gente, seguíamos jugando con la misma alineación con la que hemos estado jugando últimamente, que pues bueno, ya le estoy agarrando medio el truquillo y si dicen que si algo no está roto, pues bueno, no intentes arreglarlo, ¿no? Bueno, ponía a Donnarumma en la portería porque estaba en letra A, mientras ven que nos enfrentábamos a una aclamación oro 3. Y bueno, Del Piero y Gullit, simplemente con esos jugadores... A ver, hay jugadores en este pez que tú sabes a los cuales les debes de tener un cierto respeto. No, tal vez no miedo, pero un cierto respeto. Pues bueno, tú sabes que a Gullit y a Del Piero y Conic Moment son de esos jugadores que es que les tienes que tener un respeto sí o sí, porque son unas máquinas, unas fieras, unos mastodontes del Amazonas, vamos, que es que son increíbles, ¿no? Primer jugador del partido y bueno, marcábamos gol. Sí, marcábamos gol. Están escuchando bien, límpiese bien las orejas. Marcamos gol, o sea, siempre nos han estado viniendo, marcando de primera a nosotros y ahora de momento empezamos ganando. Esto era una situación, la verdad, desde que yo la quería ver porque quiero ver qué tal es cómo reacciono, ¿no? Porque, bueno, siempre inicio perdiendo y al final termino, pues bueno, empatando o remontando, cosas por ese estilo. Pero empezar ganando no muy seguido se me da, ¿no? Así que bueno, quería ver qué es lo que me pasaba, si es que la pecheaba, si es que me ponía nervioso o si es que seguía adelante, ¿no? A ir por más, que sería lo recomendado. Así que bueno, ya iremos viendo en el transcurso del partido mientras vengo. Griezmann me empata. Tiro de fuera del área con la derecha. Sí, 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 con la derecha de Griezmann. Que Griezmann, no sé, creo que tiene dos. Le pusieron ahora dos de precisión de pierna mala. Antes tenía uno. Pero bueno, que me marca. Es que tiro de larga distancia con la derecha. No sé, un poco fake. Pero bueno, mis rivales me pueden marcar como quieran, ¿no? Yo la verdad me intentaría ahí acomodar a la zurda. Pero bueno, el rival están viendo que... No sé si el rival piensa que con Griezmann le puede tirar con la derecha o que Griezmann es diestro. O qué sé yo, pero bueno, al parecer es diestro en este partido, ¿no? Bueno, posteriormente aquí teníamos este contragolpe con Lionel Messi. Lionel Messi para Mbappé. Mbappé que se da muy bien la vuelta. Disparábamos, pero el disparo ya iba bastante forzado, ¿no? Para Mbappé. Tal vez si nos hubiéramos detenido un poco ahí. Pero teníamos rivales muy por encima. Así que bueno, ya prácticamente era muy complicado, ¿no? Terminar esa jugada bien. Y aquí pueden estar viendo que yo intentaba hacer este tipo de jugadas donde veía los espacios, pero simplemente no lograba dar el pase o simplemente a mis jugadores los robaban otros jugadores rivales o cosas por ese estilo. Pero de momento creo que estábamos jugando bastante bien, ¿no? Aunque el marcador dice empate y pues no dice que fuéramos ganando, ¿no? Pero ya les digo yo que yo me sentía cómodo. Me he estado sintiendo cómodo bastante bien. Bastante a gusto, la verdad, de los últimos partidos que he estado jugando. De hecho, este partido lo jugué, si no estoy mal, lo jugué ayer en la noche. Y vamos, hoy no he jugado. Lo jugué ayer en la noche. Y la verdad es que, como les digo, me siento bastante cómodo. O sea, no me siento como si fuera un pro player, pero sí, pues me siento un poco más cómodo que como antes, ¿no? Que era un pecho frío totalmente, ¿no? Y de este pase, ¿qué me dicen, eh? Este pase de mi área prácticamente a media cancha, un pase bastante descomunal, ¿no? Y bueno, aquí una jugada Gascoyne que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gascoyne que le gusta el bailar, chicos. Efectivamente, chicos, la pasión de Gascoyne no es el fútbol, ahora es el baile. Vaya vuelta, en serio, hermano. Lo que es que eso, yo hago eso en unos 15 años o en algo por el estilo. Y vamos, es que me rompo las piernas, la cintura y todo lo que me pueda romper, ¿sabes? Pero bueno, Gascoyne, cuidadito, ¿eh? Ya sé que muchos me van a decir, pero Lalo es... o pero Cody. Pero es que todos los jugadores llegan a dar esa vuelta si son habilidosos. Ya lo sé, pero es que Gascoyne, con esa forma física que tiene, ¿sabes? Está medio chonchito, o sea, por no decirle que está medio... Como que no le midió a los tamales, ¿sabes? Pues bueno, obviamente se vio un poco más gracioso que otros jugadores que están en buena forma, ¿no? Al menos en el juego. Y vamos, al menos eso yo pienso, ¿no? Es por eso que saqué esto, ¿no? La verdad es que me gustó bastante. Y vieron ese clip que saqué, o bueno, eso de Gascoyne bailando. Pues bueno, para hacer eso, para hacer esa maldita animación, me tuve que chutar un videotutorial y como 30 minutos en solo hacer eso. Así que oigan, gente, si no le han dado like, oye, por favor, un buen like que se aprecie, ¿no? Porque, en serio, ese esfuerzo, uff, media hora perdida ahí, ¿eh? Y bueno, ¿qué me dicen de este pase en manual? Fue un pase en manual, vamos, brutal, como para que Mbappé me la vaya fallando. En serio, Mbappé, por favor, un poco más. Por favor, siente mi desprecio, por favor. Y bueno, posteriormente aquí ya iba a terminar el partido. El rival todavía iba a tener esta jugada donde, pues bueno, con Griezmann y con la derecha. Yo no sé por qué no tira con la zurda, carajos. Pero bueno, tira, no sé si piensa que Griezmann es diestro o qué sé yo. Pero bueno, ya es problema del rival, ¿no? Posteriormente nos enfrentábamos a un rival de 400 y pico. Y bueno, era un seguidor, así que bueno, un saludo, hermano. Y otra vez la formación. Y bueno, Gullit, Vieira en el medio campo, ya con eso me da bastante miedo. Y la misma formación que el del video pasado, pues bueno, es la misma formación. Muchos están usando esa formación, ya me dijeron el por qué la usan. Y bueno, me dieron muchos consejos. La verdad es que muchas gracias por ese aspecto, chicos. Y bueno, a seguir mejorando, ¿no? Aquí íbamos a tener esta oportunidad con Griezmann. Íbamos a tener la primera oportunidad y empezábamos ganando de nuevo. Oye, esta rachita sí ya me empieza a gustar, ¿eh? Eso de empezar perdiendo no me gusta. Pero esto ya me empieza a gustar un poco más. Entonces, eso sí, hay que cuidar el empate y empezar a ir 1-0, 2-0, 3-0 y que no nos empaten, ¿no? Eso sería lo más agradable. Y aquí con Rummenighe, ¿qué me dicen el recorte? Pero bueno, su defensa van a estar viendo que su defensa estuvo bastante brutal en esta jugada. Vean, volvemos a recuperar el balón. Rummenighe ahí que la deja botar. Bueno, de cabeza un poco extraño. Pero bueno, al final terminábamos Rummenighe con el... Pero otra vez la defensa, vamos. Que la defensa tenía en la mentalidad. O pasa Rummenighe o pasa el balón. Pero no los dos. Y vamos que se notaba. Otra vez aquí Rummenighe tiraba y... Bueno, bueno, es que salían como 10.000 defensas ahí, ¿eh? Yo conté 10.000, no sé ustedes. Pero bueno, posteriormente aquí teníamos esta jugada donde íbamos a intentar salir al contragolpe. Pero no podíamos. Nos hacían falta. ¿Y qué pasaba de esta falta? Gascoigne aquí, un recorte. Que bueno, se ve ahí... Perdón, era Rummenighe. Y Rummenighe aquí la croqueta para Lionel Messi. Lionel Messi, Gascoigne. Gascoigne, el recorte. En este momento no me di cuenta que el rival no estaba jugando. No sé por qué no jugó. Ya empezó... Después empezó a volver a jugar. Pero no me di cuenta. Si no, no lo hubiera marcado gol, la verdad. Porque eso de marcar goles mientras el rival no está jugando no es mucho... O al menos para mí no es como que justo, ¿no? A menos de que vaya perdiendo o me moleste o que me haya hecho jaula. Ahí sí, vamos, de todas las de la ley, ¿no? Pero de momento, pues no, el rival estaba jugando bastante bien y no me di cuenta simplemente que no estaba jugando, ¿no? Bueno, posteriormente aquí íbamos a tener esta oportunidad con Mbappé. De una muy buena jugada, la verdad. Saliendo desde el fondo. ¿Y qué es lo que iba a hacer Mbappé? En serio. En el video pasado yo ya había comentado de que había mejorado mucho en el uno contra uno contra el portero. Y de repente, el siguiente partido, y hago esto. Es que... Bueno, bueno, bueno. Es que a veces soy el niño Sal, ¿sabes? El chico de la Sal. Porque de otra cosa no puedo estar, ¿eh? No, no, no. No puedo ser. Posteriormente aquí el rival iba a tener esta oportunidad con Gullit. Es que en serio, ese Gullit, cómo me da miedo. Y bueno, la terminábamos pecheando y... Pero no, cuidado, que era fuera de lugar. Y aquí es donde me di cuenta que Gascoigne no tenía pase al primer toque. Porque toda esa jugada vino de un balón perdido por Gascoigne que no dio el pase al primer toque. Pues bueno, después me di cuenta que no tenía esa habilidad. Un poco lógico, ¿no? Posteriormente aquí íbamos a tener este pase. Bueno, qué buen pase, ¿eh? Para Mbappé. Y Mbappé ahí veía que Lionel Messi se metía por... Vamos, completamente solo. No se tenía. Lo metíamos la cintura de defensa. Y marcábamos lo que era el 3 a 0. Oye, un marcador bastante bonito y bastante bueno, ¿no? Ahora lo que nos tocaba es que simplemente ampliar el marcador y que no nos marcara. Eso es lo que teníamos que hacer. Lionel Messi aquí una muy buena jugada para Mbappé. Oye, ¿qué me dices de esta jugada, eh? Lamentablemente no pudo terminar en gol. Pero oye, esta jugada, cuidadito, ¿eh? Y el rival que decía que era de 400, hacía pases en manual. Movía al portero. Hacía regates. La verdad es que, oye, de 400 tampoco es que parezca este rival, ¿no? No sé, o yo en mis tiempos era mucho más manco cuando empecé siendo de 400 o ahora la gente de 400 ya es super pro, ¿sabes? No entiendo por qué. Y bueno, aquí el rival iba a tener todavía ese estar con Beckham, este tiro de esquina, donde Robson hace como que malabares, ¿sabes? Ahí hace como que la espaldiña o algo por el estilo. Y no sé, bastante cómico, ¿no? Esa jugada. Y aquí Messi que la saca de cabeza hincándose prácticamente parecía que estaba cagando o qué sé yo. Pero bueno, logramos retener ese balón, ¿no? Posteriormente de nuevo aquí Gascoigne. En serio, Gascoigne estaba haciendo un partidazo, ¿eh? Y el que nos diga lo contrario, vamos, no sé qué partido está habiendo. Posteriormente aquí íbamos otra vez con Gascoigne, Gascoigne que la recuperaba. Y bueno, le hacían un poquito ahí media falta, pero la verdad es que se libra bastante bien. Lionel Messi ahí da el pase muy mal. Y aquí van a estar viendo que, bueno, Lionel Messi le queda rebote porque es un iconic moment. Pero aquí, chicos, viene la jugada del VAR. Sí, viene la jugada del VAR. Vean lo que le hace el jugador rival, creo que es David Beckham. Pero la patada que le mete en la nuca es de cárcel, ¿eh? Eso es de cárcel. Porque terminábamos ganando 3 a 0 y, bueno, 3 puntitos. Pero ojo con el VAR, ¿eh? Que si no, lo expulsan a David Beckham.